¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos otra vez aquí con su comandante Sonrix Ya saben siempre de Fibra y aquí echándole muchas ganas a los videos Hoy les traigo una video reacción que ustedes mismos me pidieron en el video anterior Sobre la legión extranjera Estuve buscando ahí algunos videos y el único que encontré fue de nuestros amigos del canal de YouTube de Armapedia Así es que vamos a ver ese video Ya les pedí yo permiso, ya les pedí autorización Así es que espero que no tengamos ningún problema de derechos de autor ni nada de eso Y vamos a ver este video de la video reacción a la legión extranjera que muchos de ustedes ya conocen Pero vamos a ver qué tal está este video Así es que empezamos A lo largo de la historia y hasta el día de hoy Muchos países han desarrollado fuerzas militares basadas en voluntarios y extranjeros Pero a pesar del número de unidades militares de este tipo La legión extranjera francesa siempre surge como sinónimo de una fuerza militar extranjera leal y poderosa La cual a veces confundimos con mercenarios Pero es completamente diferente Establecida desde 1831 La legión extranjera francesa es una tropa de infantería de élite Que acepta candidatos de todo el mundo Y la cual ha luchado en Europa, África, Asia e incluso América Al igual que hoy sus soldados siguen desplegados en todo el mundo Estando actualmente en lugares como Afganistán o Mali La legión tiene actualmente un aproximado de 7.800 miembros activos de casi 150 países Debido a su popularidad alrededor de un centenar de solicitantes Se presentan cada día en las oficinas de inscripción tratando de entrar en ella Algo nada fácil ya que la legión muestra uno de los entrenamientos militares más exigentes Y poco ortodoxos de hoy en día Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer ¿Cómo es la vida de un miembro de la legión extranjera francesa? Vamos a ver este video, se ve que va a estar bueno Yo ya había visto un video, pero no era de ellos Era ya un video anterior, ya hace años Sobre la legión extranjera Y había muchas cosas interesantes Decían que aceptaban hasta gente Se andaba huyendo de su país Pero vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Armapedia Y vayan y suscríbanse a su canal Por favor, los que no lo conocen Los mercenarios extranjeros tienen una larga tradición en la Francia moderna Siendo particularmente de la confianza de la monarquía Fueron una parte importante del ejército del rey Luis XIV Durante la guerra de los 30 años Y permanecieron estrechamente vinculados a los ejércitos de los gobernantes posteriores Incluso al final de la monarquía Cuando Luis XIV fue acorralado en el Palacio de las Tullerías Durante la Revolución Francesa Los únicos soldados que se negaron a rendirse y abandonarlo Fueron sus soldados suizos Teniendo en cuenta la historia de Francia que dependía de fuerzas militares extranjeras El poderoso imperio de Napoleón también requería un gran número de soldados Y no estaba lejos de formar una fuerza de extranjeros Sobre esta tradición En 1831 El nuevo rey de Francia Luis Felipe I Se vio en la necesidad de formar una fuerza leal para controlar sus colonias Y sorprendentemente se apoyó más en extranjeros que en franceses Muchos de estos soldados foráneos eran todavía leales a la causa napoleónica E incluso a la antigua monarquía Y ese mismo año nació oficialmente la Legión Extranjera Francés En el momento de su concepción La Legión Extranjera no era la única unidad militar francesa abierta a los extranjeros Sin embargo, como fue concebida inicialmente para la defensa y conquista de los territorios Coloniales franceses Los soldados de la Legión aún no estaban destinados a ser desplegados en territorio francés Sin embargo, debido a la escasez de soldados Lucharon en territorio francés por primera ocasión durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 A finales del siglo XIX la Legión Extranjera Francesa ya había visto acción en España, Italia, México, Vietnam Así como en muchos países africanos Más tarde también tuvieron una gran e importante influencia en los combates de la Primera y Segunda Guerra Mundial en África Así como en la Primera Guerra de Indochina La primera gran misión de la Legión Extranjera consistió en el desarrollo de la recién creada colonia francesa de Argelia La cual estaba estrechamente vinculada al país hasta su independencia en 1962 Y aunque todavía se ven legionarios en las antiguas colonias francesas Hoy en día la Legión actúa como un ejército capaz de desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo A pesar de su condición de fuerza mundial La única manera de unirse a la Legión Extranjera es solicitarlo personalmente en una de sus oficinas de reclutamiento en Francia Sin embargo, los franceses también pueden entrar esta fuerza Pero menos de una cuarta parte de los soldados de la Legión son nativos franceses Los candidatos provienen de todo tipo de orígenes religiosos Étnicos y Económicos Y el no saber el idioma francés no representa un requisito para entrar Ya que el entrenamiento incluye una enseñanza cuidadosa del idioma francés Tanto en lectura, escritura y pronunciación El proceso de selección de los candidatos consiste en problemas lógicos y pruebas de personalidad Así como una prueba física y entrevistas sobre la motivación que tienen para entrar Cada candidato que pasa el proceso de selección recibe una nueva identidad Conservando únicamente sus iniciales, año y país de nacimiento Esta es la regla del anonimato y sirve para los candidatos que quieren dejar atrás situaciones problemáticas de su país de origen Al mismo tiempo, al recibir una nueva identidad, el candidato desarrolla un sentido de autoidentificación hacia la Legión Por lo tanto, de ahora en adelante, él es la Legión Los solicitantes deben firmar un contrato de 5 años Sin embargo, debido a las leyes laborales francesas, pueden salir en cualquier momento durante los primeros 6 meses Que en su mayoría son vistos como un tiempo de prueba en el que las capacidades de los candidatos son empujadas hasta sus límites Para limpiar a aquellos que no pueden tolerar las exigencias de la Legión Los débiles El entrenamiento comienza en la FEM, que significa la granja y simplemente es brutal Los castigos son comunes y llevan a los reclutas hasta sus límites físicos y psicológicos para hacerlos desertar Incluso en los últimos años, los instructores han sido condenados por impartir una formación de ética cuestionable Por no decir atroz En 2016, 6 reclutas perdieron la vida en una avalanche en Savoy, Francia En 2014, otro recluta perdió la vida por deshidratación tras haber sido privado de agua por sus superiores Y según varios testimonios, los castigos físicos durante las primeras etapas son insoportables Ya en el entrenamiento, los reclutas tienen que marchar largas distancias cada semana Comenzando en una marcha de 8 kilómetros Y aumentando cada semana hasta la última marcha de 50 kilómetros con equipo completo Esta última marcha conocida como Kepile Blanc, que se refiere al sombrero distintivo de los legionarios Se divide en dos días, 25 kilómetros cada uno Y termina con una ceremonia de beber en exceso al tercer día El consumo excesivo de alcohol es parte de la cultura de la legión extranjera Y se inculca a los reclutas desde el principio Más tarde, al final de los cuatro meses de entrenamiento básico, hay una marcha final Los reclutas tienen de 3 a 5 días para cubrir una distancia de 90 a 120 kilómetros Llenos de ejercicios de combate Si lo pasan, en la siguiente parte del entrenamiento Los reclutas realizan una gira de entrenamientos básicos de infantería En países que fueron antiguas colonias francesas como Chad o Mali Aquí los reclutas tienen que enfrentarse a escenarios y climas desérticos y selváticos Que buscan tragárselos vivos Tienen que sobrevivir confiando en la caza y en lo que pueden recolectar en la naturaleza Marchando kilómetros y kilómetros sobre temperaturas tropicales Y nadando a través de ríos llenos de animales salvajes Y cabe aclarar que nada de esto está controlado Una vez completado el entrenamiento, los soldados pueden especializarse para convertirse en francotiradores Médicos, zapadores, entre otras especialidades Además, después de 3 años de servicio, los legionarios obtienen la ciudadanía francesa Y si son heridos en combate, también la obtendrán Concluido su contrato de 5 años, los legionarios pueden decidir dejar la fuerza militar o continuar en ella También pueden elegir entre ocupar sus viejas identidades o conservar las nuevas El elevado número de candidatos dispuestos a entrar en la legión garantiza un número interminable de soldados A diferencia de ahora, los antecedentes de los legionarios antiguos apenas se comprobaban Y unirse a la legión se convirtió en una opción popular para todo tipo de criminales y desertores del mundo Que buscaban una nueva vida Al mismo tiempo, el reclutamiento ha seguido una tendencia en los conflictos mundiales Rusos y españoles que se unieron después de sus guerras civiles Alemanes después de la Segunda Guerra Mundial Y eslavos después de la caída de la Unión Soviética Sin embargo, la forma en que la legión se entrena establece un gran sentido de responsabilidad hacia la fuerza y sus soldados En este sentido, los voluntarios se cuidan unos a otros no solo en el campo de batalla, sino también en la vida civil Los soldados retirados y gravemente heridos tienen opciones de vida como un viñedo en Provenza dirigido por la propia legión Este fuerte sentido de camaradería está presente en el Código de Honor de la Legión Un documento de 7 artículos escrito en 1980 Además, un grupo de la legión extranjera que vale la pena mencionar es el segundo regimiento extranjero de paracaidistas Algo así como las fuerzas especiales de la legión Aunque no forman parte oficial del mando de las fuerzas especiales del ejército francés El segundo regimiento trabaja como la punta de lanza de la fuerza de reacción rápida Por lo que pueden estar desplegados en tan solo unas horas en cualquier parte del mundo Claramente, esta fuerza se especializa en asaltos paracaidistas Sin embargo, también están entrenados para tareas de operaciones especiales Combate urbano, combate de montaña y combate anfibio Una de las misiones más importantes y exitosas del segundo regimiento extranjero de paracaidistas Fue realizada el 13 de mayo de 1978 Donde fuerzas rebeldes apoyadas por Angola y países del bloque oriental ocuparon Colbesi Bloqueando así la explotación de uno de los principales centros mineros del entonces Zaire Y hoy conocido como República Democrática del Congo El dictador Mobutu C. Seseco solicitó ayuda a Estados Unidos, Bélgica y Francia para expulsar a los rebeldes La respuesta fue enviar a miembros del segundo batallón de paracaidistas de la legión extranjera francesa Y pese a las claras desventajas en que se encontraban El 19 de mayo comenzó la batalla Logrando la expulsión de los rebeldes No obstante, esta batalla se saldó con la vida de entre 250 y 700 africanos 170 europeos y 6 paracaidistas del batallón de legionarios Bajo una voluntad de no rendirse La legión extranjera francesa ha logrado muchas victorias notables a lo largo de su historia Y hoy en día participan en conflictos en Medio Oriente y África Principalmente manteniendo el orden en países africanos como Chad y Mali Y combatiendo activamente en Afganistán Bueno pues hasta ahí está, ahí quedó el video Fue una explicación de qué es la legión extranjera francesa Que yo tengo entendido también hay una legión extranjera española Y me parece que una legión extranjera rusa Me parece que sí, nos tenemos que muy seguro Pero viendo este video me surgieron unas cuantas preguntas Que yo sé que ustedes también van a querer saber La primera es, si en la legión extranjera ¿Qué grados existen? Entonces, rangos Legión Extranjera Extranjera Los rangos Y dos Bueno ok, uno Y número dos También otra duda que a mí me suena Es qué tipo de requisitos o documentación pide ¿Vale? Requisitos Y documentación Es decir Requisitos Edades Peso Nacionalidades Y requisitos de documentos A lo mejor tienes que llevar un pasaporte Porque pues dicen que no hay reclutamiento Por ejemplo online No puedes reclutarte online No sé Habría que checarlo ¿Qué les parece si lo checamos de una vez? Vamos a poner aquí Reclutamiento para la legión extranjera online No van a saltar páginas falsas yo creo Miren, hay una página Que dice Aquí este ¿Cómo enlistarse a la legión extranjera? Aquí está Bueno, ahí les voy a poner la imagen Y entramos a la página A ver, vamos a ver A ver, se los voy a poner en un pequeño video A ver, vamos a ver Acción Ahí está, miren Dice Ok, es esta Miren Francés Legión extranjera Reclutamiento Vamos a ver que dice A ver con Chrome Vamos a ver Vamos a ver que dice esta página ¿Vale? Dice Francés Legión extranjera Reclutamiento El reclamiento de la legión extranjera Se está adaptando Y evolucionando Aquí está Donde informarse Por qué volverse legionario Y cómo enlistarse a la legión extranjera Enlistate las condiciones Es lo que les estaba yo diciendo La duración del contrato Y todo eso Entonces habría que ir a esos enlaces A ver que Bien Y aquí ya nos va saltando Entonces En un próximo video Les puedo hacer Si ustedes gustan Los requisitos Y todo lo que dice esta página Que parece que es la página oficial Y nos vemos en otro video No sé Como ustedes vean Eso lo deciden ustedes Pero amigos Hasta aquí este video De esta video Reacción a la legión extranjera francesa No olviden suscribirse Dar like Al video Y seguirme En mi cuenta de Instagram Y Sería todo por esta vez Muchísimas gracias Por acompañarme Recuerden Con la fuerza del blindaje Venceremos Nos vemos hasta la próxima Amigos Y amigas